El equipo femenino máster de Pérez Celedón estará viajando en las próximas horas a suelo mexicano para enfrentar durante el fin de semana un torneo en ese país. Durante el lunes se realizaron ya su última práctica en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Villaligia de cara a esta participación internacional. Estas mujeres tienen grandes expectativas en esta participación en suelo mexicano. Somos un grupo de mujeres, algunas profesionales, muchas en la casa. Tenemos las expectativas primeramente de cumplir un sueño que puede hacernos tenido durante mucho tiempo. Creo que es la posibilidad que tenemos. Este grupo está conformado por mujeres de 35 años hasta los 60 y un poquito más. Y es una gran oportunidad que nos hemos unido para poder estar allá, presentes, representando a Costa Rica con toda la pasión. Todas tenemos una misma pasión que es el voleibol. Muchos años dejé de jugar voleibol. Por ficha regresamos, formamos un equipo y ya tenemos varios años de estar acá. Encantadas, es un equipo muy bonito, muy disciplinado y de mucho coraje. Es una oportunidad muy bonita la que tenemos en este momento. Agradecidísimas por la asociación de voleibol que nos permite hacer este viaje y por todo el apoyo que nos han brindado tanto la asociación como las familias y los patrocinadores. Tengo muchos años de estar aquí en este equipo. No lo vine a hacer, pero apenas cumplí los 40 fue la felicidad más grande del mundo. Ahora estamos todas emocionadas porque tenemos este gran reto de ir a México a participar y competir. Es una gran emoción, ha sido un trabajo enorme. Para el técnico, esta participación internacional también es muestra del esfuerzo, del trabajo constante durante las últimas semanas. Para mí esta experiencia es algo maravilloso. Saler del país y representar tanto al Cantón de Pérez de León como a la asociación de voleibol de nuestro cantón. Quiero darles gracias a todos los que nos han ayudado para que lleguemos a nuestra meta aquí en México. Estoy muy agradecido con todo y más con este equipo o grupo de mujeres que son fenomenales. Este es un logro más de la asociación de voleibol de Pérez de León que trabaja fuerte en diferentes categorías. Ya ha estado en participaciones internacionales y se viene otra, esta del fin de semana en México con el equipo femenino máster. Es muy importante para nosotros como asociación de que todo les vaya a su localidad en México. Talento de nuestro cantón que viaja fuera de nuestras fronteras para demostrar que aquí se trabaja fuerte en el deporte y se consiguen también resultados importantes. Trabajo en cámaras de Alan Cascante y un servidor Johan García Gómez para TV Sur Pérez de León.